Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Consuelo Ulloa y me puedes conocer en redes sociales como Miago Astral. Te traigo este vídeo sobre Mercurio Retrogrado que vamos a tener en el signo de Virgo a partir del 23 de agosto hasta el 15 de septiembre del 2023 y que va a ocupar entre el grado 21 y el grado 8 de Virgo como el espacio en donde vamos a vivir esta transformación, renovación, recalibración, bla, bla, bla. Para entrar derecho quiero que sepas y te lo voy a decir con mucho cariño que Mercurio Retrogrado no es un mal tránsito. Mercurio Retrogrado no es algo a lo que demoníacamente le tenemos que tener miedo, algo a lo que tenemos que tener respeto o estar en esa sensación de van a pasar cosas terribles y van a volver todos mis exes y todo, etcétera, etcétera. No, no siempre pasan cosas en Mercurio Retrogrado que son malas y podemos utilizar los procesos astrológicos desde un espacio amoroso y propositivo porque nosotros podemos utilizar la energía del celo para nuestros propósitos personales y que utilizamos la energía como la capacidad de la energía disponible, la magia que podemos utilizar para nuestros buenos propósitos. Podemos utilizar los tránsitos de una buena manera, no vivir situaciones estresantes pero sí algunas que otras son más estresantes y este tránsito no está exento de eso. ¿Quién es Mercurio? Mercurio es el planeta que está más cercano al sol. Se demora 84 días en dar una vuelta al sol y está aproximadamente 28 días por signo y está haciéndonos conectar con lo que significa el arquetipo de este dios, Mercurio, Hermes, que está dando vuelta acá porque obvio, obvio que en este vídeo quería salir Hermes Miguel. ¿Hermes Miguel? ¿Cómo está Hermes Miguel? Él me estaba dando vuelta y me estaba subiendo así que por eso lo subí como tan abruptamente. Este Hermes Miguel, él tiene el sol en conjunción a Mercurio retrogrado en Pisces, es un bebé pisciano, está desquiciado, loco y es un gran brujo pero a veces como que le cuesta un poco entender las cosas, a veces le cuesta entender que no es un dios egipcio y que es solo un gato. Le puse Hermes porque nació con el sol en conjunción a Mercurio retrogrado así que cada vez que hablo de Mercurio él siempre aparece. Si ven los vídeos van a darse cuenta. La energía de Mercurio nos habla de cómo nosotros podemos entender, cómo nosotros podemos aprender y cómo nosotros podemos transmitir. Donde tengamos a Mercurio en nuestra carta astral vamos a vivir una conexión y un proceso en donde nosotros vamos a asimilar del entorno ciertas cosas. Vamos a asimilar a través de aprender cosas nuevas, de que aparezcan personas que nos enseñen cosas. Vamos a vivir más socializados, vamos a vivir más abiertos. Mercurio es el planeta que rige a Géminis y a Virgo y es un planeta completamente mental. Tiene que ver completamente con lo mental. Estos dos signos tienen en particular esta conexión con lo más práctico, concreto, racional, desapegado de las emociones, distanciado de las emociones que nos hace tener esta capacidad de conectarnos con la lógica y con los procesos. Mercurio es un planeta que se mueve muy rápido alrededor del sol porque tiene una masa muy chiquitita y está muy cerca del sol. Entonces cuando Mercurio nos sobrepasa en órbita tenemos lo que se llama un periodo retrogrado. Para que hagamos esta parte así como bien clara y como bien para los amantes de decir ¡oh la pseudociencia! Sí, él es una pseudociencia, bacán. Este movimiento no está ocurriendo realmente en el cielo, Mercurio retrogrado no pasa en el cielo, pero sí es un espacio donde los astrólogos tomamos esta energía como un ir hacia atrás. Cuando no teníamos telescopio en el cielo, o no teníamos telescopio pero miran los cielos, básicamente los antiguos veían como los planetas cuando sobrepasaban en la órbita o nosotros los sobrepasábamos sería como que hicieran una seta en el cielo. Entonces esa seta que ocurre en el cielo es avanzar en un espacio, moverse hacia atrás en otro y luego volver a pasar. Esa energía, ¡oyeme! ¿Qué me estáis moviendo? Esa energía de los planetas en retrogrado habla de que la energía avanza por un lugar, llega al punto en donde se va a poner a retrogradar y vuelve. Luego avanza desde los mismos como puntos o los mismos como calibres que van a ser entre el grado 8 y el grado 21 de Virgo, 21 grado 8 de Virgo, 21, o sea, grado 8 o grado 21 de Virgo. Entonces, cuando hacemos esta energía y desde la astrología más como terapéutica, evolutiva, el agua que sea, porque en verdad como que no sé qué es la astrología evolutiva francamente, como que algún día voy a hacer un video como bien largo sobre esto, pero teóricamente no sé qué es la astrología evolutiva. Pero bueno, un saludo a todos los astrólogos evolutivos que están acá en internet que quieren hacer evolucionar a las personas, pero no sé, tengo altas cosas, altas cosas que pensar. La energía de Mercurio en retrogrado, como es un planeta que nos aboga a nuestro pensamiento, a nuestra mente, a nuestra capacidad lógica de entender la realidad, y Mercurio en Virgo, como está en domicilio, tenemos dos tipos de entendimiento de las cosas. Cuando está en Géminis, estamos dándonos una vuelta para poder descubrir cosas nuevas. Géminis es un signo que está relacionado con el aprendizaje, con la infancia, con el descubrir, con la juventud, con el estar abierto a cosas nuevas que nos puedan dar capacidades y que nos puedan como refrescar un poco la conciencia. Tenemos a Virgo, que es un signo que es mutable de tierra y tiene que ver con el orden, tiene que ver con la practicidad, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver mucho con la metodicidad, con la meticulosidad. Por lo tanto, cuando Mercurio está en Virgo, nuestra mente funciona de una manera mucho más analítica y concreta que cuando está, no sé, transitando en área. Estamos en una energía que nos lleva, y esto estoy tratando igual un poco de como traducirlo, porque yo tengo Mercurio en tierra y tengo mucha energía de tierra, entonces como que a mí es muy fácil entender eso, como esta necesidad virgoniana de llegar a todos los detalles y entender para qué sirven, entender para qué está este mecanismo. Virgo es el signo relacionado con el propósito. Virgo es el signo que tiene que tener una utilidad como tal, porque esa utilidad transforma la realidad. Entonces cuando tenemos este Mercurio retrogrado en Virgo, ¿qué es lo que ocurre? Vamos hacia atrás en reentender nuestra propia capacidad de establecer lo que es bueno, lo que está bien, lo que tiene sentido, lo que tiene propósito, lo que es perfecto, lo que no es perfecto. Igual a la gente de Virgo y de Libra les digo, la perfección es algo que solamente pueden alcanzar. Las divinidades, los seres humanos somos imperfectos, la naturaleza es imperfecta en sí misma, pero también, como dice Gonzalo Pérez en su libro El Espejo Cósmico, Virgo tiene que ver con la capacidad de conectarse con la naturaleza de forma sabia. Entender que toda la naturaleza tiene todo un engranaje en sí mismo que permite esta perfección, porque cada componente tiene un propósito en particular. Virgo tiende a como buscar esta capacidad de dejar todo con su perfecta idea, con su perfecta como capacidad de, no sé, de que la huella salga hermosa, que esté todo limpio, que el corte que así salga así como concretísimo. Tengo una amiga Virgo que yo la veo doblar ropa y yo quedo impactada con sus cosas, quedo impactada, es tremenda. Pero no quiero como llegar solo a Virgo como desde ese lugar de, ah, que son ordenados, son mipios, porque también he conocido Virgos muy cochinos, Virgos como con mucha capacidad de autodestrucción, porque ese es el problema del eje Virgo-Pisis, que vamos a estar evaluando con la luna nueva en Pisis, que vamos a tener, con la luna llena en Pisis, perdón, porque vamos a tener el sol en Virgo. La energía de Virgo, cuando no está bien trabajada, y la energía de Pisis también, cuando no está bien trabajada, se convierte en un eje de sumisión y de sacrificio. Tenemos a Virgo como el esclavo y tenemos a Pisis como el mártir, que son dos ejes de sacrificio respecto a algo. Y ese sacrificio puede ser mucho el autosabotaje para Virgo, la autodestrucción para Pisis. Bueno, Virgo también se puede autodestruir, pero de otra forma. Pero sí es como esta necesidad de buscar algo fuera de la realidad, de buscar algo fuera de lo que está, para traerlo y asumirlo. Por eso Virgo y Pisis sufren mucho, porque Virgo no puede hacer todo perfecto. Virgo no le puede quedar así como que quede una mancha o una cosa o no sé, que se le corra un punto a la panty, no sé, no pueden, no lo toleran. Pero esa perfección no existe en la realidad. A Pisis le pasa lo mismo. Pisis sufre porque idealiza la realidad e idealiza lo que debería ser y no se conecta con lo que realmente está pasando. Entonces, este eje está muy determinado con el tema de el hacia dónde yo voy a ir y el hacia dónde yo voy a poder conectarme en mi vida. Mercurio en Virgo es una búsqueda de orden, es una búsqueda de propósito, es una búsqueda de poder darnos capacidades nuevas, de poder conectarnos de forma diferente ante las cosas que se han estado movilizando en la realidad. Y me parece perfecto que tengamos un Mercurio retrogrado el día de hoy. El día de hoy no estoy grabando con la luna en Libra, por eso me veo tan bella. Pero como este Mercurio retrogrado viene a ser una energía que nos conecta con la necesidad de mejorar las circunstancias concretas de lo que estamos haciendo emerger. Porque este Mercurio retrogrado va a comenzar haciendo un aspecto a Urán en Tauro y a Plutón en Capricornio que están ahí haciendo un gran triángulo de Tierra y están haciendo una gran acumulación energética, que lo dije en un par de videos pasados, que tienen que ver como con este despertar terrenal, con este movimiento de la circunstancia, con este movimiento y esta flexibilización de la estructura. Urano y Plutón han estado en cuadratura los últimos años, lo que ha hecho sobre todo entre el 2012 y el 2015, si te quedó... No puedo decir un carabato en esto, no puedo decir una palabra así profusa, porque de verdad que esos tránsitos para mí fueron sobre mi sol, entonces los describo de otra forma. Pero si no hubo un huracán en tu vida durante esos años que movilizó demasiado todo, no sé si está ahí tan despierto. Pero esta energía, ahora de Plutón en Capricornio, viniendo a desarmar la estructura del patriarcado, la institución, la iglesia, el Estado moderno, el cómo funcionamos ante el matrimonio, ante la tradición, ante los hombres, etcétera, etcétera. Ahora va a ser una conversación amorosa con Urano en Tauro, que es este despertar de la Tierra, este despertar del presente, este despertar de la realidad. No me parece raro que estemos viviendo tremendas tormentas, hay un huracán en el hemisferio norte, nosotros estábamos viviendo como unas lluvias que igual estaban como mías complicadas, han estado viviendo muchos desastres en este último tiempo, que tienen que ver con esta emergencia de una nueva forma, en la cual vamos a evitar la terrenalidad, debido a que, wow, tenemos al frente el cambio climático, no lo podemos deshacer, no lo podemos desarmar. Entonces esta energía, también, si la conectamos con nuestra propia, como vivencia presente, con esta energía de Virgo, hoy está Marte y Mercurio en Virgo muy cerquita, siendo la última punta del triángulo, nos está diciendo como, oye, aquí hay circunstancias de lo cotidiano, de lo habitual, de lo ritual incluso, porque Virgo también tiene que ver mucho con eso, con la necesidad de buscar rituales y hábitos en nuestras vidas, de conectarnos con lo concreto y lo que está pasando acá, desde lo más profundo y cotidiano de la realidad, desde lo más frugal, desde el cómo comís, cómo dormís, cómo trabajáis. Entonces, esta energía de Marte y de Mercurio en Virgo están despertando y están abriendo la pregunta del, oye, cómo estamos habituándonos a esta gran estructura con Urano y Plutón que se están moviendo y que están transformando la forma de vivir. O sea, puede ser que en nuestras vidas personales, y no solamente con el cambio climático, puede ser una experiencia personal que se estén dando y se estén abriendo caminos nuevos y se estén abriendo oportunidades nuevas que nunca pensaste que podías ver o que nunca pensaste que podías reconocer o que nunca pensaste que podrían estar como conectadas contigo y tu propio propósito o tus propios deseos o tus propias necesidades, están haciendo que haya una estructura que esté cambiando, haya una estructura material. La Tierra es estable, la Tierra es algo que podemos palpar, la Tierra es algo desde lo cual nos podemos parar. Entonces, esto puede ser como un mini terremoto quizás. No estoy diciendo que va a haber un terremoto, por si acaso, pero si llega a haber un terremoto, grábenme este clip y digan, ella lo dijo. Pero puede ser un gran movimiento para poder acomodar las cosas. Este Mercurio retrogrado, si es que le podemos poner un título a todo, y lo voy a anotar, acomodar las cosas, es un momento en el que vamos a darnos cuenta de cómo está cayendo el polvo luego de todo esta Venus retro, porque Mercurio retrogrado va a empezar junto con Venus retro, pero Venus va a terminar de retrogradar el 4 de septiembre y va a seguir Mercurio retrogrado hasta el 15. Entonces, puede ser que dentro de esta semana, del día 23 al día 4, Hermes Miguel, por favor, Hermesito, no hagas eso, por favor, perdón, la energía de Venus y Mercurio retrogrado juntos va a ser una canción que va a traer cosas muy confusas, o sea, vamos a estar en un proceso de reconocimiento, y como viene ya al final de Venus retro, como viene ya al final de, luego del Venus starboard, de la conjunción inferior del Sol y de Venus, de la luna 9, Leo, que fue muy al lado, de la conjunción del Sol y Lilith, que han estado despertando mucha energía, Leo, han estado despertando mucha energía de despertarnos, de mostrarnos, de visibilizarnos, nos hemos visibilizado, y ahora qué, qué va a pasar en esta vida, qué va a pasar en este contexto, qué va a pasar en nuestra propia como experiencia, que nos haga conectarnos con el presente, el aquí y el ahora, el cómo vamos a habituarnos a estos cambios, el cómo vamos a vivir nuestros cambios, los actos cotidianos, por sobre todo, van a ser algo que vamos a estar considerando con mucha fuerza, el qué lugares de nuestra vida van a reivindicar, esta vivencia diferente de nuestras vidas, puede ser que decidamos como, hacernos caso, de que necesitamos habituarnos de otra forma a las cosas, o que necesitamos, me encanta el Miguel, es mi gato más hermoso, ¿cierto mi pipo? La, la posibilidad de decir, ok, me separé, en ver un retro, por poner una idea, me separé en ver un retro, y lleva 15 años casado, y ahora no sé qué hacer, este mercurio retrogrado puede ser una gran oportunidad, unas tres semanas, donde necesitas darle orden a tu vida, puede ser un momento en el que hagáis un aseo general de tu vida, y empieces a observar todas esas cosas del pasado, que salen, no sé, cuando uno se hace así como, y empiezas a encontrar fotos del pasado, CD del pasado, y es como, oh, que, 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 mira esto cuando yo era chica, y bla, a mí me pasa, quizás sea un buen momento para sacudir el polvo, para poder mostrar, y entender, dónde queremos acomodar las cosas, dónde queremos poner las cosas en su lugar, ya, eh, habiendo sucedido todos estos cambios, ya habiendo sucedido todas estas, como, revoluciones internas que trajo Venus Retro, que despertaron quienes somos ya, esto que ya estamos haciendo el espacio, porque además, eh, esta retrogradación comienza también con la cuadratura de Venus Retrogrado, con Júpiter en Tauro, que Venus Retrogrado, eh, ha estado desde ayer, eh, ayer sábado, a, movilizando como toda esta energía, para darle una, un espacio a esas cosas nuevas, a esas expansiones grandes, que necesitamos vivir, y que necesitamos mostrar, y que necesitamos hacer bulla, y gritar, y como, sentir con mucha fuerza. Júpiter en Tauro le va a hacer un aspecto a Mercurio Retrogrado en Virgo, entonces todos estos como necesidades de, oye, ya estoy aquí con esto, Hermes Miguel, por favor, Hermesito, mi vida, no da eso, Hermes Miguel, no tiene miedo a nada, porque se cree un dios, y está jugando con mi muñeca U2, así que, Hermes Miguel, por favor, no destruyan a mi muñeca U1, o sea, falta de respeto, eh, hoy día Hermes Miguel ha sido protagonista de este video, si yo les digo, cuando Mercurio va a retrogradar, Hermes Miguel se pone, eh, Hermes Miguel, ahí se pone más Hermes Miguel, la energía de Mercurio Retrogrado, también puede ser una buena posibilidad de ponerle orden a eso que se despertó, de ponerle orden a eso que queremos hacer, a ese deseo que, que emergió y que nos pide, sí, ya, lo quiero hacer, entonces, ¿para qué? Creo que la pregunta va, muy orientada a eso, ¿para qué? ¿para qué estás haciendo las cosas? ¿para qué estás acomodando las cosas hacia ese lugar? Ya que nos reconocimos, ahora podemos actuar en el mundo, por algo también, si nosotros vemos la noción de la casa 5, que es Leo, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la capacidad de autoexpresarnos, con la capacidad de, eh, ser quienes somos, y luego conectamos con la energía de Virgo, que es para darle un propósito, podemos entender por qué nos movemos de la casa 6 a lo cotidiano, la rutina, al trabajo, al dormir, que es la casa que rige Virgo, no es la carta astral. Entonces, para primera fuente, quiero que descubras dónde está Virgo en tu carta astral, tienes que buscar el símbolo, aquí me van a poner el símbolo de Virgo, en tu carta, y tienes que buscar qué espacio de tu vida, o qué casa de tu vida, va a ocupar Virgo en tu carta, eso es lo que digo cuando digo un horóscopo. Si tienes a Virgo en tu casa 1, lo que significa que la casa 1 que tiene que ver con lo que yo muestro hacia el mundo, mi propia imagen, mi propio cuerpo, en muchos sentidos, mis propias capacidades de hacer, vas a vivir una reformulación, probablemente esa reformulación tiene que ver con ajustar tu propio yo, a lo que ha emergido desde lo espiritual, que está detrás tuyo, y que es donde está retrogradando Venus. Entonces, esta energía, sobre todo, conectada con este Mercurio retrogrado, va a hacer que pongas en orden las cosas que necesitas entender de ti. Puede ser un proceso de mucha introspección, y de mucho irnos hacia adentro. Si Mercurio retrograda en tu casa 2, es hora de poner en orden tu trabajo y tus finanzas, es hora quizás de darte cuenta de cuánto no te estás permitiendo, porque Virgo en casa 2 es como casi que me valoro por sacrificarme. Entonces, puede ser un momento en el cual tú necesites encontrar una nueva forma de describirte, y una nueva forma de valorarte en relación con lo que haces, y a qué te dedicas. Puede ser un gran momento para poder ordenar tus recursos, para poder planificar tus recursos, y también para poder planificar a largo plazo los movimientos, porque viene Eclipse, recuerda. Si Mercurio retrograda en tu casa 3, vas a tener que entender de nuevo las cosas. Vas a tener que darte cuenta de nuevo de dónde estás. Porque si estuviste este Mercurio, o sea, esta Venus retrograda en tu casa 2, viviste un proceso de apertura G respecto a tu autoestima, entonces pueden haber muchas cosas que a lo mejor tú no te estés permitiendo decir, o que no te estés permitiendo entender, que van a empezar a ser conciencia el día de hoy, y quizás van a permear mucho tu propia voz. Si tienes a Virgo en tu casa 4, vas a vivir un proceso de orden, vas a vivir un proceso de entendimiento respecto a cosas que tienen que ver con tu linaje, a cosas que tienen que ver con tu casa, a cosas que tienen que ver con tu sensibilidad más íntima, y también con los procesos en los cuales tú te das descanso, y te das también cobijo. Si es en tu casa 5, este Mercurio retrogrado, lo más probable es que estés gestando o armando algo, que te estés dando cuenta de que a lo mejor quieres dedicarte a algo más entretenido, o algo más como parte de, Virgo también tiene su parte devocional, entonces puede ser que a lo mejor te estén dando ganas de hacer cosas en función de eso, que a lo mejor te abras a hobbies nuevos, que tienen que ver quizás como con lo más metódico, lo más ordenado, bordar, coser, no sé, tocar un instrumento. Casa 5 es autoexpresión, también puede ser que aparezca un amor del pasado, eso es casa 5, pero recuerda la máxima superior, lágrima, lágrima, lámina repetida, no completa el álbum, eso. Si es en tu casa 6, este Mercurio retrogrado va a ser un hiperdomiciliado, vas a tener un orden en tu vida, a lo mejor te vas a dar cuenta que a lo mejor necesitas hacer un detox de salud, que necesitas ya hacerte exámenes médicos, que necesitas y quizás como empezar a entrenar de nuevo o quizás meditar o tomar tus rutinas desde donde tú quieras honrar tu rutina. A los Virgos en casa 6, que son una de las partes más estresadas del Zodíaco, les recomiendo que descansen, les recomiendo que también incluyan dentro de su horario protegido para dormir, para hacer el aseo, espacios de goce y espacios de conexión consigo mismo, eso les va a dar mucha calma. Si Mercurio te está retrogradando en tu casa 7, va a reformularse tu relación con los demás. Te vas a mostrar de una manera distinta probablemente y vas a darle y tomar decisiones en función de eso para elegir vincularte de una manera mucho más consciente y ordenada con lo que Venus ha retrogradado en tu casa 6. Lo más probable es que se cierre algún tipo de contrato o que se cierre algún tipo de asociación que tenga resultados en función de todo lo que ha cambiado en tu vida ahora. Si Mercurio va a retrogradar en tu casa 8, va a ser un periodo de alta sanación, va a ser un proceso de alto reconocimiento psicológico de quién eres, de tus patrones vinculares, de tus traumas del pasado, de el por qué haces lo que haces y con qué propósito te conectas donde te conectas. Si Mercurio retrograda en tu casa 9, vas a darte cuenta de que tu propia manera de conectar, de tu propia manera de conocer y aprender va a vivir un cambio. Lo más probable es que te des cuenta que necesitas aprender cosas nuevas y que necesitas descubrir desde otras formas qué es lo que hay que hacer o cómo hay que vivir. Si Mercurio retrograda en tu casa 10, tu propósito de vida va a tender a vivir una reformulación que por Venus retro tiene que estar ocurriendo en tu casa 9. Entonces, estás viviendo una reformulación de qué es lo que quieres hacer para tu vida, a dónde quieres servir, dónde te ves haciendo cosas, dónde te ves como tomando decisiones hacia el camino que quiere llevar tu alma. Si Mercurio retrograda en tu casa 11, también las personas en tu vida van a empezar a cambiar. Pueden aparecer personas nuevas que quieran reconocer quién eres tú ahora o pueden aparecer grandes aliados en tu camino y también pueden salir personas que a lo mejor no te están entregando energía y solo te la están chupando. Y si Mercurio retrograda en tu casa 12, este es un Mercurio retrogrado altamente espiritual porque vas a tener que enfrentarte a muchos miedos. La casa 12 en Virgo es una casa particularmente ansiosa y miedosa. Entonces, si tienes planetas ahí también, yo te recomendaría que te conectases mucho con la capacidad de confiar en la vida, de confiar un poquito más en qué es lo que los designos del universo pueden estar trayendo hacia ti. Así que eso, ¿qué más? Les voy a contar que, primero, tenemos que ver dónde tenemos planetas o puntos en Géminis o en Virgo, con mayor predominancia en Virgo, pero si tenemos planetas en Géminis, Mercurio retrogrado nos va a afectar a esos planetas. Si tenemos Mercurio retrogrado natal en nuestra carta astral, lo más probable es que un Mercurio retrogrado en tránsito no nos vaya a hacer nada más que sentirnos en nuestra propia sopa. Aquí el Benviguel está haciendo patria con eso, está haciendo un gatito pisciano amoroso, tierno y regalón, porque así son los pisci. Y vas a vivir quizás como un tiempo de... en donde vas a sentir que la gente te entiende más. De hecho, yo tiendo a ver en estos Mercurio retrogrado, como estos gatos son Mercurio retrogrado, que estos gatos como que... no es que no sean comunicativos, es que a veces son muy erráticos porque son piscianos. El Benviguel me sacó el aro. Pero si esta como energía de Mercurio retrogrado aspecta a tu Mercurio retrogrado natal, es para poder entenderte mejor. Y además no eres una persona problemática por haber nacido con Mercurio retrogrado, así que olvídate de eso. También, si eres Sol, Ascendente, Lunes, Virgo, obviamente esto te va a pegar con mucha más fuerza. Si eres Géminis, Sol, Ascendente, Lunes, Géminis, también te va a pegar muy fuerte. Y si necesitas como orientación, ánclate a tu rutina, a tu trabajo, a tu orden, a tu estructura. Cuestiónate tu estructura, cuestionate tus formas, cuestionate las maneras y empiezo a hacer las cosas distinto porque es un gran periodo para poder ordenar la realidad. Así que eso yo me voy a hacer cariño a mi Miguel porque ya no puede más, no puede soportar la necesidad de recibir amor. Así que le voy a hacer cariñito a mi gato y espero que te vaya muy bien. Espero que tengáis un bonito Mercurio retrogrado y déjame un mensaje si es que te gustó este video. Un besito, que estén muy bien. Chau, chau.